¿Qué pasa? Estos son mis padres. Los echo de menos. Y este es mi gato Simba, bebiendo gaseosa, como siempre. Era un gato muy raro. Vale, ¿quién va ahora? Ah, pues yo. A ver, esta es mi hermana Roslyn. Ros. Siempre soñaba con vivir algún día en París y no pudo ser, pero he pensado que esto le haría feliz. Soldado de primera, Darryl Jensen. Le perdimos durante la ofensiva del TET. ¿Y esas son dos? Para el primer partido de la temporada, justo detrás del banquillo local. Jensen era un fanático de los Caps. Muy bonito. Mi madre. Ella fue la que me inculcó la afición a los crucigramas y no me dejaba borrar. Eso me llevó a la lingüística. Podíamos traer más de una, ¿verdad? Ah, sí. Este es un altar completamente abierto a todos. Nicolás Tesla. Estoy convencido de que está inventando cosas en el otro lado, así que espero que nos traiga algo. Y me toca a mí, hermano. He traído a mi madre. Y lo que más le gustaba del mundo eran los puros. Y también era otro fanático de los Cavies, así que a lo mejor él y el soldado Jensen podrían ir juntos al partido. Que lo discutan cuando bajen aquí.